Bueno, está la expectativa puesta. Hoy habló el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se refirió a la necesidad, bueno, hace mucho está la demanda de la gente, de que haya un sistema con tarjetas magnéticos o alguna manera de evitar las moneditas para viajar en el transporte público. El miércoles se haría el anuncio oficial y dentro de 90 días se pondría en marcha. Ahora, falta definir, por supuesto, con qué tipo de maquinaria se va a trabajar. Lo que les vamos a mostrar ahora, nosotros en TN, es una de las máquinas que se utilizan en la provincia de Neuquén, por ejemplo, para este tipo de mecanismo. Bueno, está con nosotros Sebastián Tamara, que es el que está operando en esta provincia con estos elementos, gerente de Producto de Monedero, gracias por venir. A ustedes. Entonces, ¿este es el modelo que funciona actualmente en Subtes? En Subtes, en el ferrocarril Ruquiza y en los colectivos de la ciudad de Neuquén. ¿Y habrá una licitación de la Secretaría de Transporte ahora? Tenemos entendido por los medios que habría una licitación, un llamado a licitación, el día miércoles, para el futuro sistema de tarjeta única. ¿Y en 90 días ya van a estar funcionando? ¿Hacen la licitación y lo colocan y ya empieza a funcionar el sistema? Se supone que sí. Nosotros estamos capacitados para en 90 días poder ponerlo en funcionamiento. ¿Pero cuántas máquinas son necesarias para ponerlo en funcionamiento en los colectivos? El área metropolitana tiene aproximadamente unos 10.000 colectivos, es decir, unos 10.000 máquinas que están instalando. ¿Y trenes? Y trenes, obviamente. Nosotros ya estamos operando en el ferrocarril Ruquiza, en las seis líneas del Subte, en los colectivos de todos los colectivos de la ciudad de Neuquén, que hoy el 98% de los viajes diarios que se hacen en colectivo en la ciudad se pagan con monedero. Y los peajes de... ¿Ustedes llaman a esto monedero? Exacto, es la tarjeta, digamos. Porque uno piensa en monedero, piensa en moneda. No, es la tarjeta. Es la tarjeta sin contacto para el pago del transporte. Ahora, ¿en Subte dónde está? Porque está en todas las estaciones, ¿no? En todas las estaciones se puede recargar la tarjeta y en todos los bolinetes se puede estar abonando con la tarjeta monedero. ¿Este producto de dónde viene? ¿Dónde se consigue? ¿Ustedes dónde lo tienen? ¿Dónde lo han comprado? ¿Dónde se fabrica? Nosotros desarrollamos, digamos, la tecnología en forma local y tenemos partners a la tecnología de la tarjeta de Alemania, es alemana. Y este es un sistema similar al que se utiliza en otras ciudades del mundo, como Hong Kong, San Pablo, Londres... ¿Se fabrica acá? Sí, sí. Nosotros, digamos, el sistema de desarrollo local, las tarjetas las estamos trayendo de Alemania y el software de desarrollo es local. No me respondió si tiene las máquinas necesarias para implementarlo, es decir, ¿hay la posibilidad de fabricar en 90 días 10.000 máquinas o más? Imagino que tenemos que tener algún plazo, digamos, como para poder implementarla. 10.000 máquinas es un número, se pueden hacer, pero no van a estar operativas las 10.000... Ah, más faltaría una licitación de manera tal, ¿no? Antes que eso... Ahora, cuéntenos, yo soy un usuario y quiero cargar la tarjeta, ¿cómo hago? Usted se acerca a cualquier punto, digamos, de la red, hoy tenemos más de 1.000 puntos en donde uno puede recargar la tarjeta, todas las boleterías del subte, del ferrocarril y algunos comercios. Y tenemos unos lectores que tenemos instalados, uno apoya la tarjeta en el lector y automáticamente carga el dinero en la tarjeta. Este sería un modelo de equipamiento a bordo. ¿Pero carga cómo? Perdón, ¿eh? Uno entrega el dinero en la boletería... Ah, con una persona. Exactamente, exactamente. Y después, a través de este dispositivo, se transfiere, digamos, el dinero a la tarjeta. ¿Uno puede cargar lo que quiera, el monto que quiera? Uno puede cargar el monto que quiera en la tarjeta. Y de esa manera después lo pasa esta máquina directamente con un lector. Exacto. Esto sería una consola como la que tienen los choferes en los colectivos, en donde el chofer apretaría el destino, uno apoya la tarjeta en el variador y automáticamente cobra el pasaje. Pero esto requiere de la participación del chofer apretando el destino. Tal cual. Tal cual es hoy el sistema de las monedas. Sí, porque uno llega y le pregunta, ¿no? De qué tarifa quiere y el chofer se lo indica a la máquina. Exactamente. Entonces uno le indica la tarifa al chofer, el chofer a la marca y uno lo pasa al lector. Exactamente. Uno simplemente apoyando la tarjeta en el lector automáticamente descuenta el lector. ¿Y dónde se recarga? En los puntos que nosotros tenemos habilitados y en el caso de poder ampliar el sistema al área metropolitana habría que desarrollar rápidamente puntos para la recarga de la tarjeta. Pero hay otros países donde esto se puede hacer con máquinas directamente, ¿no? Con tarjetas de crédito y cargar la tarjeta sin necesidad de pasar por un punto. Exacto. Nosotros tenemos habilitado un sistema que nos llamamos monedero combinado en donde vinculamos una tarjeta de crédito a la tarjeta monedero y se recarga en forma automática por módulos predefinidos. Entonces uno no necesita recargar la tarjeta. ¿Pero eso no es lo que se va a implementar acá? No tenemos las definiciones. Nosotros sí tenemos habilitado ese sistema. ¿Dónde lo usan? Para los mismos, o sea, para el subte, el ferrocarril o los colectivos de la ciudad de Neuquén pueden combinarse los productos. Ah, entonces no hace falta ir a cargarlo a una ventanilla en el caso de Neuquén, por ejemplo. No, no. ¿La alternativa es? Tarjeta, una combinada contra una tarjeta de crédito. ¿Pero se llama a quién? ¿Se llama por teléfono? ¿A quién se le avisa? Se acerca un centro de adhesión y se hace el trámite de adhesión, digamos, de vinculación del monedero a una tarjeta de crédito. Y después se utiliza para el colectivo directamente la tarjeta de crédito, ¿no? No, no, no. El monedero. Ah, hay que utilizar igualmente otra tarjeta. Exactamente. ¿Y cómo hago yo para saber cuánto crédito me queda? ¿No hay solo... Tengo que ir a ventanilla. ¿No hay un lugar donde yo pueda ir y consultar el resto que me queda de crédito en la tarjeta? No, puedes ingresar a la página de internet de Monedero, donde colocando tu número de tarjeta tenés todo el historial de las transacciones que vas realizando. Y cada vez que vos apoyás la tarjeta en un lector, te indica el saldo que te va dando la tarjeta. El lector, cuando me subo al colectivo, por ejemplo, lo apoyo y ahí me lo indica. Por ejemplo, acá yo estaría apoyando, me cobra la tarifa y automáticamente ahora me da el saldo. En el subtelo tendría quien me atiende en la ventanilla, digamos, me tienen que informar ahí. Exactamente. O en los molinetes. Uno apoya la tarjeta en el molinete, cobra la tarifa y muestra el saldo. ¿Cuál es el costo que tiene una máquina? Y si ya está claro, si se va a dar cargo cada empresa de colectivo de instalarlo. Claro. No tenemos muchas definiciones. Hay diferentes tipologías de equipamiento. Rondan entre los 3.000 y 4.000 dólares dependiendo el sistema que finalmente se intenta instaurar. Ahora, ustedes cobran por la maquinaria y por el sistema después, por mantener el sistema. Exactamente. O sea que la decisión de la licitación comprende no solo la maquinaria, sino elegir también a la empresa que va a ser la encargada del mantenimiento de todo el sistema. El mantenimiento y hay que desarrollar una red, que no es un tema menor, hay que desarrollar una red de recarga de la tarjeta. O sea, si el usuario no tiene un lugar accesible para la recarga... Claro. Si yo me quiero tomar un colectivo en algún lugar del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, a ver dónde puedo recargarlo. ¿Y no se pueden adherir ya a otros sistemas que hay? Por ejemplo, pagar boletas hoy se lo puede hacer uno en un supermercado, una farmacia. Hay muchos puntos en los cuales uno hoy puede hacer esto. ¿No puede ser lo mismo con la tarjeta de colectivo? Sí. Nosotros, de hecho, estamos en conversaciones con grandes redes de pago para derivirlos al sistema. Y además la tarjeta permite también otros medios de pago vía electrónica, como Pago Mis Cuentas o SMS vía teléfonos celulares. O sea que yo podría recargar la tarjeta en el supermercado. No ahora, pero en el futuro cercano. ¿Y cuál va a ser el costo de la tarjeta para cada usuario que va a tener que comprar además del pasaje, digamos, la tarjeta magnética? Exacto. No sabemos cómo va a ser el sistema. ¿En Neuquén? Actualmente nosotros en Neuquén estamos bonificando el costo de la tarjeta contra una carga mínima en estos momentos de 2 pesos. Sí estamos cobrando por la pérdida de la tarjeta y la reposición unos 6 pesos aproximadamente. ¿Hay que denunciar la pérdida de la tarjeta? Si uno pierde la tarjeta y hace la denuncia y el producto está nominado, puede recuperar el saldo que tiene cargada la tarjeta. O sea, si vale la pena hacer la denuncia. Si vale la pena, por si cuesta 6 pesos, uno por ahí le quedan 4 pesos, no conviene, ¿no? Y uno no puede, porque usted dice que ustedes bonifican la tarjeta, ¿bonifican solo la primera? ¿Ustedes quedan registrados la persona que saca la primera tarjeta? Sí, el sistema permite registrar la tarjeta y contra el registro tener un seguro contra saldo y tenemos tarjetas que son al portador que funcionan como el efectivo. Ahora, cuestiones por ahí menores, pero van a ser de orden práctico seguramente en los próximos días. ¿Esto va a estar junto con las máquinas hoy de monedas de los colectivos? Es decir, que tiene que haber también el colectivo un espacio físico para instalar también esta otra máquina. Exactamente. La idea, por la información que tenemos, es que coexistirían los sistemas con las actuales monederas y lo que debería incorporarse es este lector que estaría al lado de la lectora, digamos, de la máquina de monedas actuales. Claro, porque en realidad en el colectivo ya está, el teclado lo tiene, porque cuando el pasajero... No va a necesitar otro teclado. Y no, cuando el pasajero le indica el destino... Le va a tener que avisar obviamente con qué paga, ¿no? La idea es que el teclado directamente habilita cualquier medio de pago. Entonces apoya la tarjeta y cobra con la tarjeta monedera o con las monedas. Ahora, en terminales de colectivos, el recarga... Porque me queda claro en subtes, ¿no? En el caso de los colectivos, ¿cuáles serían los puntos claves para poder hacer la carga? Y hay que desarrollar toda una red de carga, obviamente, en las cabeceras, digamos, de los recorridos y en los puntos de máxima carga, digamos, del trayecto. Pero si yo me subo en una que no es ni de máxima carga ni la terminal, ¿tengo que ir especialmente un día a la terminal a poder... No, no, la idea es que va a haber una capilaridad como para que todo el mundo tenga a mano un centro de recarga de la tarjeta. Pero me tengo que bajar. O sea, si es la parada que no me toca, me tengo que bajar, ¿no? No, pero va a haber muchos puntos de recarga. Muchos puntos, sí. Sí, la idea es que no tengas ningún... ¿Han tenido reuniones con el sector de los transportistas, digo, con los empresarios de transporte, para contarles de esto? ¿Ellos se han mostrado interesados en algún momento? Sí, hemos tenido charlas con varias empresas de transporte, pero, digamos, todos estaban a la espera de una macro definición de la Secretaría de Transporte, que es la que tiene la potestad de poder instaurar un sistema de tarjeta única. Gracias.